La catástrofe que tuvo lugar en Olavarría es lamentable en un sentido profundo por dos motivos. En primer lugar, por el dolor que generó, por la muerte que generó, por la intrascendencia de la vida que puso en evidencia. Y es lamentable porque es una repetición. Es decir, evidencia que no se ha aprendido del fracaso. Ya se fracasó en este orden de cosas. Y no se han tomado las medidas propias de quien hace del dolor una fuente de aprendizaje. Del desorden una posibilidad de generar control y algún grado de integración para que las cosas transcurran mejor. Entonces, yo creo que de ahí podemos extraer unas cuantas lecciones. La primera, lo que allí ocurrió es el síntoma de una nación. No es de ninguna manera un episodio aislado. Hay una irrelevancia del orden, una supeditación de la ley al menoscabo, que se puso de manifiesto allí como expresión de una cultura que arrastramos en el país desde hace mucho. Y también, otra cosa fundamental, que yo creo que tuvo lugar allí como síntoma, y es que la ausencia del Estado en el control de quienes tienen la responsabilidad directa de organizar eso, a través de las autoridades locales, puso en evidencia que todo tiene precio. Y si todo tiene precio, la ley es una prostituta, porque se la puede comprar. En Argentina, la transparencia de lo que sucede está ayudándonos a pensar en un país alternativo. No sólo a quienes sufren por todo esto, sino también a quienes queremos vivir en una república, es decir, en un Estado donde la ley supedite al poder y no a la inversa. Y ese trabajo se va a hacer, se está haciendo, hay que seguir haciéndolo, porque el verdadero fracaso, Nelson, para mí, es cuando uno desiste de buscar la vigencia de la ley. Santiago, gracias. Gracias a vos.